Soy Luis Zambrano, soy investigador del Instituto de Biología de la UNAM y estamos trabajando en la restauración de Xochimilco y en la restauración del ajolote. Un ajolote es un anfibio, es una salamandra. Hay tres clases de anfibios, por lo general. Los que tienen cola, que son las salamandras. Los que no tienen cola, que son como las ranas y los sapos. Y los que casi nadie conoce, que son los exílidos, que son unas como lombrizotas grandotas que se la viven en la tierra. El ajolote tiene varias características que son muy interesantes. La primera es que son neoténicos. La palabra neoténica quiere decir que son animales que nunca llegan a ser adultos. De hecho, alguna persona los calificaba como el Peter Pan de los animales. Porque siempre son juveniles, siempre son pequeños y aún así se pueden reproducir.